De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero con ternura Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Y de tu amor Te quiero con ternura Y hasta el fin Te caray Te caray Te caray